Dice San Pablo en el día de hoy, con la alegría de la esperanza, constante en la tribulación, perseverante en la oración. Romanos, capítulo 12, versículo 12. En la vida cristiana compartimos lo que son las tribulaciones. Si nos ponemos a pensar y a meditar el diario de nuestra vida, el diario de nuestros hermanos. Cuando escuchamos a un hermano nuestro, nos enfocamos y comparte lo que son las tribulaciones. Un porcentaje de los seres humanos vivimos en las quejas, vivimos en las emociones, vivimos encerrados en nuestro entorno. Pero San Pablo descubre por su misión, por el Evangelio de Jesucristo, que tiene que estar con la alegría de la esperanza. Y la esperanza se descubre a través de la paciencia. Y la paciencia viene porque hay tribulación. Y el Señor nos ha alertado a nosotros de todo esto. Jesús en el Evangelio nos dice, estén preparados, estén alertas, no se duerman, no se desesperen, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo les doy la paz, no como la da el mundo, sino como la da mi Padre. El que coma de este pan, el que persevere, el que no se duerma, el que esté en vela, el que entre en el banquete del reino de los cielos. Jesús nos hace la oferta, simplemente que el ser humano se queda en la oferta de sus emociones, en sus tribulaciones y en sus problemas. Como le decía un día a un joven, en tus manos está si quieres seguir cargando el bloque del pasado o soltar ese bloque y vivir un presente nuevo con Jesucristo. Apreciados hermanos, ¿cuál es el sentido de nuestras vidas? Porque tenemos muchas tribulaciones y la idea es continuar el camino juntamente con Jesucristo. Hay que estar alegres en la esperanza del reino, hay que orar, pero hay que estar presente siempre en las tribulaciones. Leía un comentario de unos misioneros en Congo y el Padre comentaba que la misionera cayó en cama y la comunidad se preguntaba que cómo era posible esto. Es decir, ellos pensaban que porque ellos predicaban el Evangelio, vivían en la fe, no iban a ser probados. Con esto queremos decir, Dios nos pone a prueba, pero para ver cómo nosotros vamos a actuar y cómo nosotros vamos a despertar con nuestra fe, cómo nosotros vamos a poner el servicio, cómo nosotros vamos a poner el amor, cómo nosotros vamos a poner la caridad. Y les invito y les doy este consejo que San Pablo dice en el día de hoy. Es decir, bendecí a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorá con los que lloran, tené un mismo sentir los unos para con nosotros. Ese es el sentido de nuestra vida. Cuántas bendiciones nosotros tenemos que dar por aquellos hermanos que a lo mejor no te dan buenos deseos, pero bendígalos, concedales gratitud. Alégrese con el que está alegre, llore con el que está llorando. Esa es, apreciados hermanos, la esperanza de nosotros. Suelte la tribulación, entréguesela a Jesús, entre en sintonía con la palabra de Dios. Porque como dice San Pablo en esta carta a los romanos, formamos todos un solo cuerpo que lo rige nuestro Señor Jesucristo. Y si te vas en sintonía del Evangelio en el día de hoy, las tribulaciones nos llevan a eso. A poner quejas y excusas para no entrar en el banquete del reino de los cielos. Dichosos aquellos que suelten las tribulaciones, se le entreguen a Jesucristo y entren en la alegría del reino de los cielos. Recuerda, está siendo probado en la fe por medio de esa tribulación. Apreciados hermanos, no se os olvide activar la campanita de las notificaciones para que puedan recibir el Evangelio diario desde las redes con el Padre Percho. La obra siempre es de Dios. Y les concedo la bendición de Dios Todopoderoso. Que en la gracia del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestra familia y que nos acompañe siempre. Gracias por ver el video.